Oye, pues cuéntanos, porque estás muy triunfante. Tienes aparte otro programa, ¿no? Según yo, hoy de lecturas, ¿no? Sí, me escapé. ¿Estás en la lectura de...? De Bola de Locos. Bola de Locos, segunda temporada. Segunda temporada. ¡Qué padre! Pues muy agradecida, muy contenta de tener muchísimo trabajo, de estar llegando a las pantallas de las familias mexicanas por diferentes lugares. Sigo haciendo envinadas con mis comadres por YouTube. Tengo dos proyectos aquí en Televisa. Obviamente tengo 10 años aquí, así es que aquí hay parte de mi corazón. Estoy feliz de que me hayan dado chance de venir, de escaparme. Por ahora nada más estoy mirando los lunes, porque justamente son los días de lectura. Yo me pongo en la tarde a estudiar y ya después me integro el resto de la semana con Bola de Locos. Ya estamos por terminar. Es una comedia increíble. Estoy pasando bomba, la verdad. Estoy muy cansada, debo decirles que por primera vez siento la edad encima, pero me la estoy pasando muy bien. Oye, Jessy, dime qué significa llegar a 10 temporadas aquí, ver lo mucho que han crecido. Mira, Mariacel va a ser mamá, Mariana ya fue mamá. Se dice que en la siguiente temporada puede haber otra mamá, a lo mejor eres tú. Pero han pasado muchas cosas a lo largo de estas 10 temporadas. Han pasado de todo. Mira, yo te puedo decir que estoy muy agradecida porque soy parte de esta familia, pero porque además han entrado a mi vida personas con un valor increíble que quiero que se queden aquí para siempre hasta que seamos viejitas. Hoy puedo decirte que Mariacel es una de las personas que más amo y adoro en este planeta. Yurem, que a él lo conocí en hoy, pero somos hermanitos desde entonces. Y Margalef, que lo conozco desde familia de 10. Entonces imagínate de verdad construir durante 10 años relaciones que a veces veo más que a mi propia familia de sangre. Entonces pasamos divorcios, pasamos bodas, pasamos nacimientos y siempre estamos cerca. Ya sea para darnos un apapacho, para tomarnos un tequila o para decir no pasa nada. Esto, las cosas buenas como las malas, y es algo que he aprendido aquí, no son eternas. Así es que hay que saborear cada momento y ponerle salsita, ponerle limoncito y disfrutarlo también. Oye, dime algo, hablando en general como de las envinadas, ustedes están trabajando, tengo entendido, con una empresa, pero no han pensado quizá en ser independientes, en que no haya un intermediario, porque al final el intermediario siempre cobra. Claro, mira, nosotras empezamos haciendo envinadas solas, en la sala de mi casa. Nos costó cuatro veces intentar grabar el primer programa, porque no sabíamos cuando compramos la cámara que se apaga a la media hora. Luego, no, chido, se escuchaba. Entonces nos pasó de todo. Aún así nos aventamos un año haciéndolo solas. Y la verdad es que te puedo decir que tenemos un amor por nuestro público incondicional. El hecho de que decidiéramos aliarnos con Sensei por estas temporadas fue porque queremos darles calidad, queremos que escuchen, queremos que la imagen se vea preciosa, queremos estar bañaditas y peinaditas, ¿no? Había veces que como era en mi casa, yo en lo que lavaba la copa, ya habían llegado mis comadres y yo no me había ni echado, pero ni labial. Entonces la gente decía como, oigan, pero pues qué fachosas están, ¿no? O sea, echenle ganitas. Entonces es por ustedes, la neta, porque obviamente económicamente nos convendría más hacerlo a nosotras, pero les queremos dar lo que se merecen y poner el corazón y tener toda la atención de cuando lo grabamos estar ahí. Y por ahora no podemos hacerlo más que así. ¿Y será que hay un contrato que dice que ninguna envinada se puede ir, que no hay un ingreso de más envinadas, que son ustedes tres o no existen? Sí, eso es verdad. Al hacer la alianza con Sensei, nosotras pusimos esa cláusula, envinadas son Jessica, Mariana y Daniela. Y no existe ninguna más y si no está ninguna o alguna de nosotras, envinadas no se puede hacer. Ah, buenísimo. Sí. Cerrado, hasta la muerte. Eso sí, hasta que estemos viejitas en un asilo, así lo seguiremos haciendo. Gracias, Jessi. Gracias a ti. Gracias.